Entonces, acuérdense que para la colocación de la mesa mayo, que es en donde nosotros ponemos nuestro instrumental, lo tenemos que ir haciendo de acuerdo a cómo lo vamos escribiendo, o sea, los tiempos fundamentales de la cirugía. Bueno, el doctor se los dio de alguna forma, yo no se los voy a modificar porque, pues, al final el examen lo hace el doc. Entonces, quiero que lo, pues, bueno, que usen la respuesta del doctor y para que no se confundan. Pero, normalmente, la colocación o los tiempos fundamentales del acto quirúrgico que se toman en cuenta son los que vienen en el DUA, que son cinco. Pero, pues, bueno, esto no cambia mucho y lo que nos ayuda con esto, o bueno, por la razón por la que el instrumental se está describiendo de esta forma, es para que sea más entendible y sea más didáctico. O sea, el hecho de saber que todo, todas estas piezas son para hemostasia, pues, ya te ayuda a saber qué es eso, para hemostasia y que no lo va a cambiar y que solamente lo vas a utilizar para eso. Solamente es ir sabiendo qué pieza se llama tal y qué pinza se llama tal. ¿Sale? Para esto nos ayuda. Entonces, la colocación de la mesa de mayo es exactamente lo mismo. Así como vamos describiendo el instrumental de acuerdo a los tiempos fundamentales, es que nosotros vamos a ir colocando nuestra mesa, ¿va? Y esto igual para que ustedes, al momento de estar instrumentando, sepan en dónde se encuentra tal pinza y sea más fácil de pasar. Sobre todo si es una hemorragia grave que se tiene que corregir en el momento, pues, no estén buscando la pinza que les estén solicitando porque ustedes saben dónde la colocaron y la van a pasar rápido. Bueno, eso es todo la… pues, eso es prácticamente todo. Ahora, cuando a nosotros nos entregan, este, nuestra charola de instrumental, cuando la vamos a pedir a selle, realmente también nos traen, este, las pinzas colocadas de tal forma en este orden. ¿Sale? Normalmente lo traen en la riñonera. Acuérdense, la riñonera es literal una charolita en forma de riñón. ¿Va? Por eso se llama riñonera. Y van a estar unidas por dos pinzas de anillos. ¿Sale? Entonces, las anillas de las demás pinzas van a estar dentro de las mandíbulas y de las cañas de la pinza de anillos. Y va a haber otra que está siendo como esta forma. Y aquí van a estar colgadas todas las pinzas para que no se pierdan y ustedes las puedan sacar en ese orden. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Una, obviamente esto, este, ustedes lo tienen que ir acomodando. De acuerdo a la cirugía que van a realizar. ¿Va? Entonces, esta charola de instrumental trae una tarjetita. En esta tarjetita te trae el conteo de todo el instrumental que te incluye tu charola. Cuántos bisturíes, cuántas pinzas Halstead, cuántas Kelly, cuántas Cray, cuántas Penn Rochester, los separadores, todo, todo te lo trae. La enfermera instrumentista, la enfermera quirúrgica, con ayuda de la circulante va a contar estas pinzas. Entonces, si tu lista te dice que hay ocho pinzas Halstead, tú debes de contar ocho pinzas Halstead, ¿va? Porque si falta alguna, entonces ya tú tienes que ir con sello, lo tienes que reportar a sello para que no piensen que fuiste tú quien lo, quien lo perdió. Y tengas que reponer el material, ¿va? Y también tienen que ver que la pinza funcione. Entonces, ¿cómo se hace? Déjenme, voy por mi estuche. Déjenme chance, ¿eh? Para que les enseñe. Aguanta. Aguanta. Ya. Vean. Esta es una pinza Kelly, ¿ok? Este, pueden verlo por las estriaciones. Si se dan cuenta, las estriaciones no llegan al final de la mandíbula. Son tres cuartos o hasta la mitad. Esta es la característica de una pinza Kelly. Va, en este caso es una pinza Kelly recta. Entonces, para saber que tu pinza es funcional y que la puedes usar y vas a tener la seguridad de que si tú pones esta pinza a hacer hemostasia, no se va a botar con la presión del vaso de cada pulso. Con el huesito de tu muñeca le tienes que dar un golpecito justo en la cremallera. Va, pues en la cremallera es esto. Entonces, le das un golpecito medio duro, tampoco tanto como para que se lastimen, pero sí medio duro. Y si se bota la pinza, o sea, si se abre la cremallera y se bota, esta pinza ya no sirve. Y si la usan en una cirugía, se les va a estar abriendo y la hemostasia nunca va a pasar porque el mismo pulso de tu vaso va a hacer que la cremallera se bote. ¿Vale? Y esas pinzas ustedes también las tienen que reportar porque son pinzas que ya se tienen que desechar porque ya no te sirven para cirugía y se tienen que estar reponiendo. ¿Va? Por eso es importante que sepan cuidar su instrumental. Su instrumental, la cremallera, se cierra en el primer ganchito para que no se quita la funcionalidad y si se les empieza a caer el material, lo van a empezar a lastimar la cremallera. ¿Sale? Pero bueno, esa es como la introducción. Y ahora sí, ya vamos con el video. ¿Sí lo ven, verdad? ¿Sale? Sí, sí, sí. Aquí va. Aquí, este es su enfermero instrumentista. Es el primero que se está lavando y pues bueno, ya está terminando de hacer su, este, su lavado, ¿sale? Esta es una tarja y esta están a, a, son eléctricas. O sea, detectan el movimiento, detectan la mano y sacan el chorro y ya ustedes pueden lavarse sin tener que tocar la, la, la llave, ¿va? Y es lo que les digo que normalmente se paran sacando las, las nalguitas para que no toquen el, el, este, la tarja y no les, no se les moje el, la pijama. Esta que recibió la toallita y que está aquí con las pinzas de barro parque es la enfermera circulante y el anestesia. Ahorita no hemos visto este vestido ni secado ni vestido, pero pues bueno, es toda la secuencia que ustedes van a seguir hasta llegar a la colocación de la mesa de mayo, ¿va? La enfermera circulante nos va a ayudar a terminar de colocarnos la bata siempre, siempre, y esto es muy importante, siempre por la espalda, ¿va? Porque pues en frente ya tenemos algo estéril, entonces ya no puede llegar otra persona que no está lavada, que no está vestida a querer manipular algo porque pues obviamente lo va a contaminar. Y de hecho, hasta si se les empieza a zafar, no sé, a desacomodar el cubrebocas, que se les esté bajando, se les esté subiendo, se usan lentes y se les están, se les están empañando con la respiración y el cubrebocas y todo eso, le pueden pedir ayuda a la enfermera circulante y ella por la espalda, o sea, por su espalda, como si los fuera a abrazar, les empieza a acomodar todo, ¿va? Entonces, lo primero que hace es colocar, pues los codos y ya empieza a subir la bata, siempre tocándola por la parte interna, que pues es la parte ya contaminada. Pero pues de esto no se preocupen porque ya lo vamos a ver, este, pues con más calma cuando veamos el taller de vestido y enguantado. Para tener aquí un apoyo visual. Bueno, le voy a adelantar un poquito, para que no se haga tan largo. Aquí, pues se coloca los guantes. Que se los coloca mal, por cierto. Ahora sí, aquí, nuestros, esta es la mesa de mayo, esta que ven aquí, y lo que está cubierto con las, con la tela azul es la charola de instrumental, ¿va? Todo en cirugía tiene dos capas, la capa externa y la capa interna, esto pues se los he repetido mucho. La capa externa es la que nos ayuda a que nosotros podamos mover todo esto y hace que dentro, que la capa interna, lo que está protegiendo la capa interna, siga estéril. No se contamine y pues pueda ser útil a la hora de realizar la cirugía, ¿va? Entonces, van a colocar la, la charola encima de la mesa de mayo, que esta puede tener ya una charola y se tenga que quitar, o solamente tener como el armazón, como, ajá, como el armazón, lo de alrededor. Y es nuestra enfermera circulante cuando ve que ya nos estamos terminando de enguantar y como todo esto se hace muy rápido, pues empieza a abrir la, la capa externa sin necesidad de que nosotros lo digamos. O bien nos puede llegar a preguntar si empieza a abrir la charola de instrumental y pues ya va a ser cuestión de nosotras si les, si le decimos que sí o le decimos que no, ¿va? Entonces, abre la capa externa y ya cuando va a abrir la que está en contacto con la capa interna, lo hace con estas pinzas de transición. Estas pinzas de transición o, no, pinzas de traslado, perdón, estas pinzas de traslado se llaman pinzas de Bart Parker, ¿va? Aquí está el nombre, pinzas de Bart Parker. Y es como si fuera un espejo vaginal, pero hecho pinza. Ya está en este contenedor que tiene, este, un líquido esterilizante y pues es lo que te ayuda a que puedas utilizar estas pinzas y que siempre estén estériles y pues de igual forma, este, no contaminen nuestras, este, nuestros bultos, ¿va? Entonces, una vez que ya abre las cuatro capas o los cuatro dobleces, va a acercar la mesa de mayo hacia la mesa de riñón donde está nuestro circulante, digo, nuestro instrumentista. Y esto es importante, esta parte que está aquí es como una, como un área de seguridad. Esta área de seguridad solo va a poder entrar el equipo estéril, ¿va? Los que se van a vestir y los que, pues, van a entrar a la cirugía. Se puede poner a los pies del paciente que, pues, aquí está su paciente, pues, en este caso es un conejito, ¿no? Se puede poner a los pies del paciente o se puede poner de este lado. De este lado o de este lado. Normalmente es de este lado. Entonces, ustedes van a entrar, van a estar entre el límite que les va a dar la cama o el paciente y la mesa de riñón, ¿sale? Ahí es donde se van a vestir y donde se van a aguantar para que vayamos como ubicándonos en qué áreas podemos estar dentro del quirófano y qué áreas no. Y el equipo no estéril, que en este caso es el circulante y el anestesiólogo, va a estar todo alrededor de este, de nuestro, todo alrededor de nuestro quirófano o de esta área estéril, ¿va? Entonces, ya, una vez que nuestro circulante acerca la mesa de mayo a la mesa de riñón, lo que va a hacer nuestro instrumentista es agarrar la charola, que hay veces en las que tienen aquí como un nudito y lo agarran en el nudito y si no lo tiene, pues, bueno, ya lo van a agarrar de este, de los, de los bordes. O sea, normal, como agarrarían una charola y el circulante lo que va a hacer es quitar esta capa externa. Esta capa ya no la necesitamos porque está contaminada y, pues, ya no, o sea, su papel ya se cumplió. Entonces, pues, nada más nos está estorbando y nos está poniendo en peligro, este, pues, una contaminación. Entonces, se desecha, ¿va? Se quita. Ahora sí. Esto. Lo que están viendo aquí es la funda de la mesa de mayo, ¿va? Esta funda es como si fuera una funda de almohada, de las, de las almohadas largas, es lo mismo. Entonces, que, bueno, antes de llegar a esto, porque no sé por qué en el video no lo pasan, pero, pues, bueno, no importa. Encima de la, de la charola va a venir su instrumental, les digo, en la riñonera, ¿va? Entonces, primero tienen que quitar la riñonera y la dejan en alguna parte de la mesa de mayo, que, digo, la mesa de riñón, donde sepan que no se van a caer y que no las va a contaminar. Y ahora sí, este, ponen, ponen la funda, ¿va? Entonces, se hace este doblez para que nosotros podamos proteger nuestros guantes. Aquí en este punto nuestros guantes están, pues, ya están estériles, no los podemos contaminar. Entonces, vamos a poner los guantes por dentro de este doblez para que nunca estén en contacto con la mesa de mayo. Y la que nos va a terminar de ayudar a vestir la mesa va a ser nuestra enfermera circulante, ¿va? Esta mesa de mayo tiene rueditas, entonces, si la empujamos mucho, pues, se nos va a estar corriendo. Entonces, ponen, ponen el pie para que la mesa de mayo se quede fija y el instrumentista ya coloca la, la charola, ¿va? Entonces, ella, sin tocar la capa, la parte externa de la funda, la termina de colocar y ahora sí, acerca la mesa de, la mesa mayo hacia la mesa de riñón. ¿Por qué? Porque nosotros ya vamos a empezar a colocar nuestro, nuestro instrumental. Esta niña que ven aquí, este, es la, el primer ayudante. Entonces, aquí el instrumentista ya le tiene que estar pasando la toalla al primer ayudante para que empiece a secarse. Y aquí en la ventanita se puede ver que está, este, el cirujano, pues, ya lavándose para poder entrar al quirófano. Ah, déjame, voy por mi, por mi cargador y ya vengo. Dame chiste. ¿Van teniendo una duda, alguna duda de lo que llevamos ahorita del video? No vamos bien. Mande. ¿Van teniendo una duda, alguna duda de lo que llevamos ahorita del video? ¿Van? ¿Van? ¿En todos los hospitales qué, perdón? ¿Van? Los bultos ya son establecidos. De hecho, no me acuerdo en qué libro, si en el Archondria o en el Dubois, viene qué es lo que te incluye cada, cada bulto. El de cirugía mayor, que es como cirugía general, y el de obstetricia son prácticamente igual. Lo único que cambian son los, este, separadores. En el de, en el de gineco te traen la valva. En el de cirugía mayor te traen normalmente Richardson. Pero, pues, ya son bultos, este, paquetes establecidos, ¿sale? Ya dependiendo si es una cirugía especializada, ya se piden para cierto tipo de cirugía o las pinzas extras, que son las que se llegan a necesitar. O prótesis, etcétera, dependiendo, pues, de la, de la cirugía y del área de que, quirúrgica de la que se trate. Pero no, esos bultos ya están establecidos. Son como universales. Sí, sí, resolví tu duda. Sí, era esa tu duda. Sí, son las que hemos visto. Lo que les he enseñado, bueno, lo que les enseñó el doctor, son las pinzas que se utilizan en general. Y sí se puede grabar la clase, perdón, es que pregúnteme, porque como estoy viendo el video, no estoy viendo la, no estoy viendo la, la reunión. O sea, la llamada. Me parece que tú lo tienes que poner en grabar, Meli, nosotros no podemos. Ah, ok, bueno, avísenme. Sale. Entonces, ¿en qué me quedé? ¿Qué les estaba diciendo? Chicos, ¿qué les estaba diciendo? Se me fue el, ¿en qué me quedé? Bueno, este, ajá, entonces aquí, ¿Manel? Ah, nos habías dicho de la circulante y del cirujano y que el instrumentista ya tenía que pasarle la toallita para el secador. Sí. Ok, va. Ajá, entonces, chéquense, pues, todo lo que el instrumentista está haciendo. Entonces, si ustedes entran a instrumentar en alguna. Si ustedes, este, perdónenme. Si ustedes entran como instrumentista a alguna cirugía, pues, son todos los que, lo que ustedes tienen que hacer, ¿sale? Dentro de esta preparación, la verdad es el enfermero quirúrgico, la enfermedad quirúrgica, el que más trabaja. Todo esto que les estoy explicando, lo que están viendo aquí, lo tienen que hacer en 10 minutos. Desde que se abre el bulto de ropa hasta que ya se cierran campos y se empieza, se prepara ya para la cirugía. Todo eso se hace en 10 minutos, ¿sale? Entonces, pues, realmente es algo muy rápido. Pero, bueno, entonces, aquí. Este, la enfermedad circulante les va a acercar la mesa de mayo. Y ya nosotros, bueno, ya igual con su ayuda, vamos a decir lo que, vamos a contar el instrumental, que es lo que les estaba explicando. Lo revisamos, lo de las pinzas, checamos, este, que en las, igual que las puntas de las pinzas estén bien, ¿sale? ¿Qué me refiero con bien? Que hay veces en las, o sea, que estén así parejitas y que cuadren. Porque hay veces en las que, en lugar de hacer esto, están así, todas chuecas. O no se cierran por completo o está una arriba. Entonces, pues, son pinzas no funcionales. Son pinzas que no nos van a servir de nada durante la cirugía. Y, pues, que lo ideal es que no las subamos. Subamos todas las pinzas que están en buen estado, ¿va? Y ahora sí, una vez que hacemos toda esta revisión, ya vamos a poder colocar nuestro instrumental en la mesa de mayo, ¿va? Entonces, aquí va a venir una compresa. Esta compresa la van a enrollar, a doblar así en rollito y la van a colocar en el costado cercano a ustedes, de la mesa de mayo, ¿sale? De esta forma. Ahora, aquí ya tiene dividido todo su instrumental, ¿sale? Esta es una torundera para, pues, las torundas de algodón o las gacitas con las que se va a hacer la antisepsia de la piel del paciente. Aquí, pues, la tienes que reservar porque esto se lo vas a pasar al primer ayudante o al cirujano, dependiendo del gusto de cada cirujano. Y justo ellos van a estar haciendo la antisepsia de la piel del paciente en la que nosotros terminamos de colocar el instrumental, ¿va? Estas, pues, son las gazas que van a utilizar para la anestesia, digo, para la disepsia. Aquí tenemos dos, este, separadores de Farabeu, ¿ok? Acuérdense, tienen la hoja, este, llenita, que son los que normalmente vienen en su estuche de disección. Aquí tenemos nuestras pinzas de disección, pinzas con dientes, que son estas, no se ven bien, y estas pinzas sin dientes. Este es un portaagujas Mayohégar, también es el que viene en su estuche. Estas son pinzas Alice, acuérdense que las pinzas de Alice se, pues, identifican muy rápido porque la punta son manitas que hacen esto, ¿sale? ¿Sí se ve? Espero que sí. Bien, estas son las pinzas de Alice, estas están chiquitas y como van a operar un conejo, yo creo que lo más probable es que sean unas pinzas de Halstead, unas pinzas de mosquito, como se les conoce. Estas son las pinzas de anillos, por la punta, y estas, estas son unas pinzas de backhouse, o pinzas de campo, o pinzas serinas. Estas son cuatro, bueno, vienen más en el paquete, vienen como seis, pero, cuatro o seis, depende. Pero, estas las vamos a reservar porque se las vamos a pasar a nuestro cirujano y a nuestro primer ayudante cuando estén colocando los campos en el paciente. Y se ponen para fijar los campos y, pues, que no se caigan. Y esta es la riñonera, aquí es donde les digo que hay veces en las que viene el instrumental, ¿sale? Esta de acá. Ahora, la colocación del MSM, yo les digo, es dependiendo de los tiempos fundamentales de la cirugía. Entonces, vamos a colocar primero el bisturí, nuestros bisturís. Bisturí número tres y bisturí número cuatro. Ya con las hojas montadas. Acuérdense, el bisturí número tres ocupa del 10 al 15, excepto la 3 y la 14, que no tenemos en México. Y en el número cuatro, de la 20 a la 25. El número tres es solamente para cortar piel. Una vez que hacen su primera incisión en piel y llegan al tejido celular subcutáneo, cambian de bisturí, se desecha, se considera ya contaminado, porque, pues, obviamente, la piel del paciente tiene su microbiota normal, que no podemos llegar a eliminar totalmente. Entonces, lo desechamos y empezamos a hacer todo lo demás con el bisturí número cuatro. ¿Va? ¿Qué son estos? Estos mangos de bisturí, a ver, ¿quién me dice, de estos mangos de bisturí, cuál es el número tres y cuál es el número cuatro? Para participación. El tres es en la chiquito. Bueno, no se ve bien, creo, pero el tres es más chiquito que el cuatro. Sí, no, tienen el mismo tamaño. Y, de hecho, tenemos el largo y el cuatro largo, que son más largos. ¿El tres es el que tiene las rayitas? No, el que se le ven las rayitas. Es el que está abajo. A ver, a ver, levanten la mano. A la cuenta de tres, el primero que la levante, gana. Una, dos, tres. Ok, a ver, Diana. Tienes tu micrófono apagado. Ah, perdón. El tres sería el que está abajo porque tiene como las rayitas y el cuatro está totalmente como liso. No, los dos están estrellados porque con esto nos permitió un buen agarre. ¿Alguien más? Ya ven, no, que no tenían duda en instrumental, pues. A ver, Dani. ¿Qué? 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 Este que estoy señalando, dices que es el cuatro. Y que este de abajito es el tres. Ok. No, tampoco. Que sí están mal acomodados porque debería venir el tres primero. Pero no. Ok. El mango de bisturí número tres. A ver, miren. Vamos a enseñarles. El mango de bisturí número tres. Tienes creaciones a todo lo largo. Ok. Y el mango de bisturí número cuatro. Tiene las estriaciones y un canal en el centro. Esas son las únicas diferencias. Bueno, obviamente, este, las hojas que le entran, ¿no? Pero si ustedes los ven así, ya saben que este es el número cuatro por el canal que tiene en el centro. Y que este es el número tres. Y ya no tienen la necesidad de ver los numeritos de abajo porque ya saben las diferencias entre uno y otro. ¿Sale? Esas son las diferencias entre el número tres y el número cuatro. El tamaño no mucho porque hay bisturí que son del mismo tamaño. Ya sean tres o ya sean cuatro. ¿Va? Entonces, no se guíen por el tamaño, sino guíense por, pues, lo que les mencionaba, por las, por las estriaciones. ¿Sale? Entonces. Manel. El tres también podría llegar a ser acanalado, pero solamente en la parte de las estrías, ¿no? O nunca tiene ese canalito. No, no tiene ese canalito. Y hay algunos bisturís que en lugar de ser así, número tres, que en lugar de ser así, las estriaciones horizontales, tienen círculos. Como estriaciones en forma de círculo. Pero el cuatro normalmente tiene su, su rajadita ahí en el centro. ¿Va? Entonces, sí, normalmente ponemos primero el tres y el número, y después el número cuatro porque es la forma en la que los vamos a ir utilizando. Y lo ideal es que los coloquen debajo de la, de la compresa. ¿Y esto por qué? Porque ya está la hoja de bisturí montada, ya tiene filo. Entonces, hay que evitar accidentes en que, este, en que, pues, tanto el instrumentista como cualquier otro, este, integrante del equipo, pues, se pueda llegar a cortar. ¿Va? Entonces, se pone debajo de la compresa, pues, para mayor seguridad. Ahora, una vez que terminamos con corte, nos vamos a pasar con hemostasia. ¿Sale? Estas, ahí. ¿Sale? Estas pinzas que les digo son pinzas Heistet. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? Nada más así de verlo. Por lo delgaditas que son y por la, este, el tamaño que tienen sus mandíbulas. Que normalmente es del mismo tamaño que sus cañas. O sea, es una relación normalmente uno a uno, ¿va? Se sube siempre todo lo curvo a la mesa de mayo. ¿Y por qué todo lo curvo? Porque son lo que nos va a ayudar para tejidos, acuérdense, tanto de pinzas como en, este, en tijeras, todo lo curvo nos sirve para entrar a cavidad, para tejidos, para lo que sea, dependiendo de su función. Todo lo recto nos sirve para material. Las tijeras, pues, para cortar vendas, cortar gazas, compresas, materiales de sutura, etcétera. Las curvas, ya después, para cortar tejidos, ¿va? Entonces, siempre todo lo curvo. También aquí, pues, bueno, ya va a depender mucho de su cirugía. Este, si suben también unas pinzas Kelly, unas pinzas Penn Rochester, unas pinzas Oshner Kotscher. Ya va a depender de su cirugía. Lo que sí, es que siempre tienen que subir las pinzas en pares. Ok, dos, cuatro, seis, no, dos o cuatro normalmente. Depende. ¿Por qué en pares? Porque la cirugía se hace en espejo. Lo que hace el cirujano lo va a hacer su primer ayudante. Entonces, si su cirujano les pide un separador, les se lo van a pasar también al primer ayudante. Si les pide una pinza de Kelly, se lo van a pasar también al primer ayudante. Entonces, por eso siempre se suben pares. A menos que no lo necesiten, ahí ya se les va a hacer a ustedes la aclaración de lo que van necesitando. También ustedes tienen que estar, pues, pendientes de la cirugía. Y ya poco a poco se van a ir aprendiendo los procedimientos. Pero, pues, normalmente se sube así, ¿sale? En pares. Entonces, suben todas las pinzas de mostasia dependiendo de su cirugía. Después de mostasia tenemos la, este, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra para abrir el campo quirúrgico. Exposición. Ajá, tenemos la exposición. Ahí normalmente tenemos tres, este, tres tiempos que es tracción, disección, no, tracción, aspiración y como tal la separación. Este, vamos a subir primero las pinzas de tracción, que normalmente son las pinzas Alice. Entonces, acuérdense, las pinzas de Alice en su punta, literal, tienen unas manitas. Por eso se, se recuerdan nada más que de esas, pues, no tengo. No se las enseñaba. Pero, pues, bueno, las pinzas de Alice, ¿va? Que son estas de aquí. De ahí, este, aquí ya nos vamos a adelantar un poquito porque son todas las pinzas las que vamos a estar colocando de esta parte. Pero el último que vamos a subir va a ser nuestro porta Mario Hegar, ¿va? Lo vamos a subir hasta el último. Lo podemos subir de una vez o lo podemos dejar en la mesa de riñón. Esto no importa. Ya también depende de su cirugía. Sale. Lo importante aquí es que no saturen su mesa de mayo. No suban todo su instrumental porque no lo van a necesitar todo. Solamente suban lo que se requiere durante la cirugía. Entonces, esta pinza de mayo, del porta de mayo Hegar, se sube hasta, hasta el final. Ahora sí, la separación que entra dentro de la exposición. Sale. Ahí. Estos, les digo, son los farabeos y se colocan de esta forma, encontrados los unos con los otros. O sea, así, pues, así como se ve la imagen. Y esto es para que no nos ocupe tanto espacio y no nos estén estorbando. De ahí, sigue disección. Que suben la disección con dientes y sin dientes. Y también los suben encontrados para que no les ocupe mucho espacio. Hasta aquí se termina la colocación de la mesa de mayo. Si se van a necesitar unas pinzas ya especiales, pues, bueno, se subirán o se dejarán en la mesa de riñón, dependiendo de en qué momento de la cirugía nosotros lo vamos a utilizar. Y también pueden subir su, este, pinza de anillos. Si eso, por ejemplo, una cirugía, por ejemplo, un, una cesárea que también va a necesitar una OTB o que se les va a colocar un DIU. Aprovechando, pues, la cesárea, suben, este, la, la pinza de anillos porque, pues, la van a necesitar. Solo que no sé si se dieron cuenta cuando se las enseñé que es muy larga. Entonces, este, para que no los estorbe dentro de todo el material, dentro de todo el instrumental, lo ponen hasta el final, en esta parte. Y la pinza la cubren con, este, con la compresa. Igual. Y ya, así tienen, este, ya no les estorba. Y, pues, tienen todo el resto de la mesa, este, disponible para, pues, poner el resto del material. ¿Vale? Ahora, una vez que termina esto, lo único que nos faltaría sería la aspiración, ¿ok? Que entra dentro del tiempo de exposición, ¿ok? Entonces, normalmente el bulto les va a traer dos compresas extra, que son las que van a utilizar durante la cirugía, que, pues, es para hacer una hemostasia por compresión. Este, estas dos compresas las van a poner solamente dobladas, o sea, a lo largo, solamente dobladas una vez a la mitad y las van a poner acá encima. Una vez que pongan estas compresas encima, colocan ya su cánula de aspiración, que normalmente se puede hacer una cánula de aspiración yankauer, una pool, etc. Normalmente viene la yankauer. Y su manguera de látex, que es la que está conectada por una parte a su cánula de aspiración y la otra parte al sistema de succión. Entonces, la ponen encima y hasta ahí se termina la colocación de su mesa de mayo. El resto de instrumental que ustedes no van a utilizar lo van a colocar en el tercio medio de su mesa de riñón. ¿Y por qué les digo esto? Terminando su cirugía, esto normalmente no lo hacen ustedes, lo hace o el enfermero quirúrgico o algún enfermero circulante normalmente. O bueno, algún otro enfermero, pues, que esté en el área. Pero cuando se termina la cirugía, se le da un primer lavado. Y aquí, pues, se aprovecha y se quita la sangre porque esta llega a ser corrosivo y mancha el instrumental. Se le quita los coágulos, el resto de tejidos, el resto de materiales. Entonces, todo el material, o sea, todo el instrumental que se utilizó durante la cirugía, pues, se tiene que lavar para volverse a empaquetar y regresarse a selle, donde le van a dar otro lavado. Y empieza todo el proceso de esterilización, que, pues, esto ya lo vieron con área. Entonces, pues, no es lo mismo lavar 10 pinzas a lavar 20 o 30, ¿vale? Entonces, solamente ocupen las mínimas necesarias para su cirugía. Si se llegan a necesitar más, pues, obviamente las van a utilizar. Pero si solamente van a utilizar 10, pues, solamente utilicen esas y laven las otras y laven esas 10. Y el resto se va a colocar en la mesa de riñón. No me acuerdo si les expliqué cómo se coloca todo dentro de la mesa de riñón. Según yo, sí. ¿No? Bueno, buenos días a todos. Hola, Doc. Estábamos dando un repaso instrumental porque tenían duda en la colocación. No debe de ser, muy bien. Sí, pero bueno, ya, ya estábamos terminando. No, no, con calma. Sí. Sin problema. Ok, entonces, pues, bueno, hasta ahí termina la colocación de la mesa de mayo. Entonces, lo que les decía, todo lo que reste se va a colocar en la mesa de riñón. Esta mesa de riñón se va a dividir en tres, ¿va? Y, pues, bueno, lo más fácil en lo que ustedes lo puedan ubicar es el que va a estar cercano hacia su enfermero quirúrgico, ¿va? Entonces, se divide en tres y, pues, así vamos a tener tres partes. El tercio proximal al enfermero quirúrgico, el tercio medio y el tercio distal a nuestro enfermero. Este tercio distal vamos a colocar toda la ropa que ya no utilizamos, sino sobre campos, sábanas, batas, etcétera. Todo eso lo vamos a colocar en ese tercio. En el tercio medio vamos a colocar el instrumental que no vamos a utilizar o que podríamos llegar a utilizar. Que este también, este tercio se divide en ocho partes, pero, pues, bueno, Norma, es prácticamente el mismo orden que sigue la colocación de la mesa de mayo. Y el tercio proximal a nuestro enfermero quirúrgico es donde vamos a colocar todos los materiales que se van a utilizar para la cirugía. Y se van a utilizar más compresas, más gasas, este, todos los materiales de sutura, etcétera. Todo eso se pone ahí, ¿va? Y hasta ahí, pues, termina la colocación. Y de ahí ya vamos a ver, cuando veamos el taller de vestido del paciente, qué es lo que se tiene que hacer antes de poder cerrar campos y empezar la cirugía. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda. No, Meli, creo que ya todo más claro. ¿Sí? Va. Sale. Listo, Doc. Ya puede proseguir usted. Ok, este, que le sigo yo a preguntar, ¿qué tema sigue este médico? Terminaron ayer anestesia, ¿verdad, Doc? Sí. Sí. Ok, entonces sigue, pues, no sé si quiere cirugía segura o manejo del dolor. Si quieres, empezamos, manejo del dolor. Ok. Entonces, para mañana, ahorita vamos a empezar, pero digo, para mañana, va a ser, este, la revisión, que ya se le está olvidando. La revisión es sobre las escalas del dolor o manejo del dolor según la OM, según los estándares que hay para, para, para el dolor, ¿de acuerdo? En lo que platicamos tantito, dejen, busco la presentación. Bueno, porque tengo una reunión hasta unos instantes allá en la escuela, porque el lunes se va a hacer un simulacro de la gente que va a iniciar o que va a entrar y, este, quieren ver la logística y todas esas cuestiones. Entonces, obviamente, este, yo enfaticé, pues, a nosotros nos hace falta, pues, este, pues, este, ¿cómo se llama? ¿No? Pues, ingresar. Entonces, están considerando esa posibilidad a ver qué, qué nos dicen. Este, de todos modos, va a ser un, un, un ingreso escalonado. Entonces, este, la cuestión es, voy a cambiarme de computadora, a ver si no me saca, si no saca, nos vamos a ingresar, ¿sale? Yo voy a salirme de aquí. Ahorita. 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 Ya creo otra sesión al doc. Aunque entonces este nos salimos de esta.